Muy, pero muy buenas tardes amigos de YouTube, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Matías González y hoy les presento este nuevo tutorial. Este tutorial viene continuando lo que es la lista de reproducción de cómo usar Photoshop. En el capítulo de hoy lo que vamos a ver es cómo poder rotar la imagen. Anteriormente ya vimos los 10 primeros pasos de cómo utilizar Photoshop, donde mostraba un poquito la presentación de la interfaz y algunas herramientas básicas. Ya tenemos también en el canal un tutorial de cómo poder ampliar lo que es nuestra fotografía y cómo poder ampliar el lienzo de trabajo. Pero antes de comenzar quería darle un saludo a las dos personas que están viendo en pantalla, ya que fueron las últimas en comentar los videos al momento que estoy grabando esto. Si es la primera vez que visitan los mis videos no olviden suscribirse. Y sin dar más vueltas vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver es cómo poder rotar la fotografía entera modificando el lienzo de trabajo. Para esto únicamente lo que tenemos que hacer luego de abrir la fotografía es venir a lo que es el menú de imagen, rotación de imagen y vieron que acá ya nos da una opción para poder rotarla. De esta manera podemos girarla 90 grados hacia la derecha y vieron que la fotografía nos quedó en formato vertical. Contra el Z, caso contrario podemos venir y rotarlo a la izquierda. Podemos rotarla de forma horizontal o de forma vertical y también de forma arbitraria. Esto es seleccionar el ángulo que querramos. Nosotros podemos elegir por ejemplo 45 grados a la derecha y vieron que acá nos va a rotar la fotografía y el lienzo nos va a quedar en formato vertical. Pero de esta forma lo que nos va a quedar es un cuadrado, ya que lo que va a hacer es rotar la fotografía, pero rellenarnos los bordes que estarían faltando. ¿Qué sucede si nosotros únicamente queremos rotar nuestra fotografía, pero mantener el lienzo de trabajo en una forma horizontal por ejemplo en este caso? Lo que vamos a tener que hacer es venir y desbloquear la capa de fondo. Para esto lo primero que tenemos que hacer es desbloquear la capa fondo. Si no saben cómo hacerlo simplemente le damos un clic al candadito que tenemos aquí. Y si esto no funciona por aquí arriba tienen un video el cual les indicará otro método de desbloqueo. Ahora que hemos desbloqueado la capa presionaremos el atajo CTRL T para acceder a lo que es el menú de transformación libre. Y vieron que automáticamente el cursor del mouse o el puntero del mouse mejor dicho se nos ha transformado en una flechita doble. Si nosotros mantenemos pulsar en cualquier zona fuera de la imagen y giramos hacia cualquiera de los lados, vieron que esta fotografía se girará. Vamos a dar CTRL Z. Pero también si nosotros hacemos por ejemplo un clic secundario sobre la imagen, tenemos las opciones que teníamos hoy. Rotar 180 grados, voltear 90 a la derecha, 90 a la izquierda, horizontal y vertical. Pero también lo que vamos a tener y es aquí arriba, la forma arbitraria, es darle una inclinación a un ángulo específico. Como por ejemplo 45 grados si lo que queremos es girarlo a la derecha. O menos 45 grados si lo que queremos es girarlo hacia el lado izquierdo. En esta ocasión que nosotros le damos el ángulo exacto lo que tenemos que hacer es utilizar números negativos para girar hacia el lado izquierdo y números positivos para girar hacia el lado derecho. Una vez que nosotros tenemos girada nuestra fotografía y que ya la tenemos más o menos en donde queremos, podemos validar el giro mediante un Enter o validarlo también con el TIC que tenemos aquí arriba. Dentro del girar y rotar imagen otra cosa que podemos hacer es trabajar la perspectiva. ¿Cómo trabajamos la perspectiva? Muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a la transformación libre, control T, y luego de esto venir a edición y vieron que acá tenemos transformación libre. Pero abajo tenemos transformar y se nos despliega otro menú. Acá volvemos a tener lo que es la rotación. También tenemos deformar, perspectiva, distorsionar, sesgar, rotar y escala. Nosotros podemos usar cualquiera de estas opciones, ya sea la de perspectiva, para ir modificándola, la cual únicamente lo que tenemos que hacer es seleccionar uno de los lados e ir moviéndolos. O mejor dicho, en vez de uno de los lados, uno de los punteros. Y siempre nos mantendrá fijo el lado contrario. Vamos a cancelar los cambios. Vamos a presionar nuevamente, control T. Vamos a venir a edición, transformar. Pero esta vez si venimos a distorsionar, por ejemplo, nosotros podemos manejar individualmente cualquiera de esos punteros. Y de esta forma ir acomodando la imagen a nuestro criterio personal. De esta forma vieron como fue cambiando lo que es la perspectiva de la imagen y la podemos dejar totalmente a gusto. Esto nos es de mucha utilidad. Cuando queremos darle la misma perspectiva a una imagen que queremos fusionar con otra, pero ambas, por ejemplo, fueron sacadas o tomadas desde un ángulo diferente. Obviamente siempre tiene sus limitaciones, pero esta herramienta nos ayudará a poder acoplarlas de una mejor manera o darle más armonía. Vamos a cancelar las modificaciones. Como último, si nosotros presionamos control T nuevamente y venimos a lo que es el icono aquí al lado, esto nos cambiará o nos mezclará, mejor dicho, el modo de transformación libre y deformar. Vieron que acá nos da más punteros. Esto nos permite deformar la imagen con mucha más precisión de la que teníamos anteriormente. Vieron que podemos darle exactamente la forma que nosotros querramos. Como pueden apreciar, acá estaríamos deformando una forma un poco más detallada lo que sería la fotografía. Para validar, como siempre, venimos al tick o damos enter o simplemente si queremos descartar, podemos seleccionar el circulito con la cruz o dar escape. Y si nosotros queremos restablecer todo o dar marcha atrás por completo, aparte de dar escape y demás, podemos seleccionar este iconito de aquí, el cual es restablecer. Espero que les haya sido útil el tutorial, que hayan aprendido algo nuevo. Si es así, no olviden darle like, compartir y comentar. Y si es la primera vez que visitan el canal o si ya lo vienen viendo y todavía no han suscrito, los invito cordialmente a que se suscriban y que continúen lo que es el hilo del aprendizaje a cómo usar Photoshop. Les dejo un abrazo enorme, un saludo grande y los estaré viendo en el siguiente tutorial. ¡Chau chau!